30 cosas que no sabías hace 5 minutos. Este fue el primer sonido grabado en la historia. Grabado en 1860 con la ayuda de un fonautógrafo. ¿Sabías que en el espacio la llama de una vela es redonda y azul? La falta de gravedad terrestre alinea de diferente forma las partículas de material inflamable, permitiendo a los gases consumirse más lentamente. Así es como luce el número que ves en la etiqueta de tu bloqueador solar en una cámara ultravioleta. El factor 15 bloquea aproximadamente el 92% de los rayos solares, el factor 30 el 97% y el 50 el 98%. ¿Alguna vez has visto en el campo o en un jardín pequeños parches de pasto seco? Estos podrían ser madrigueras de conejos. Así es como se disuelven los medicamentos en forma de píldoras en tu estómago. Y así los que tienen forma de tableta. ¿Sabías que un hombre produce alrededor de 1500 espermatozoides cada segundo? Así es como se ve el cráneo de un infante. Puedes observar los dientes permanentes ocultos debajo de la línea de las encías. Cuando nace un bebé en Tailandia, es común que las personas digan que el bebé es feo, aunque no necesariamente lo sea. Esto es porque existe la superstición de que los espíritus malignos se llevarán a los bebés bellos, por lo que es de mala educación decir cosas positivas sobre un recién nacido. Aunque nunca volvamos a visitar la Luna, las huellas que dejaron los astronautas en la superficie lunar permanecerán ahí hasta por 10 millones de años. Esto es porque en la Luna no hay viento que mueva la Tierra. Las crías de las ballenas azules crecen a una velocidad de 4.5 kilos por hora. De un día para otro pueden aumentar hasta 108 kilogramos. Aunque el cerebro apenas representa el 3% de nuestro peso corporal, consume hasta un 20% de la energía y calorías del cuerpo. Los calamares son capaces de cambiar de color dependiendo de su ambiente. Observa lo rápido que lo hacen. La fuerza en la mordida de la piraña es de 32 kilogramos por centímetro cuadrado. Estos son los vasos sanguíneos alrededor de la nariz de un perro. Eso explica por qué tienen tan buen olfato. Así es como suena el planeta Urano según los datos recopilados por la Voyager 2. Este que ves en pantalla es un agujero en el cielo. Sí es como se conoce a este fenómeno que puede aparecer en las nubes. Este se produce cuando la temperatura del agua al interior de la nube se encuentra bajo cero, pero no logra congelarse. Las gotas de agua alrededor de los cristales desaparecen, formando un agujero dentro de la nube. ¿Sabías que Chum Lee del precio de la historia fue arrestado por posesión ilegal de armas y drogas en 2016? Actualmente gana 50 mil dólares por cada episodio de este programa. ¿Cuánto peso crees que una sola pieza de Lego podría soportar antes de romperse? Increíblemente, un solo ladrillo de 2x2 es capaz de cargar hasta 430 kilogramos antes de ceder. Esta es la película más pequeña jamás filmada. Fue hecha con un potente microscopio que muestra los movimientos de los átomos expandidos 100 millones de veces. Este cortometraje, que dura alrededor de un minuto y 30 segundos, se titula Un muchacho y su átomo. Un Nardimelia, o el síndrome de la mano espejo, es una rara deformación en la mano en la que el pulgar está ausente. El cúbito se duplica y hay de 7 a 8 dedos. Así es como luce un búho sin su plumaje. Este fue el primer tuit de la historia, publicado por el cofundador de la aplicación el 21 de marzo del 2006. Es un poco irónico que los atardeceres en Marte, conocido como el planeta rojo, sean azules, mientras que en la Tierra, conocida como el planeta azul, los atardeceres sean rojos. Este es un raro video a color de la persona más alta en la historia, Robert Wadlow, quien medía 2 metros con 71 centímetros y pesaba 223 kilogramos. ¿Sabías que las primeras almohadas utilizadas por la humanidad eran de piedra? El propósito de estas no era la comodidad. Su función era evitar que los insectos se metieran en la boca, nariz y las orejas. Es una idea errónea pensar que los dientes blancos son saludables. Si bien los dientes blancos pueden verse más limpios y estéticos, el color de tus dientes no es un indicador de salud dental. Los dientes un poco amarillentos pueden ser incluso más saludables que los blancos. ¿Sabías que existe la pintura eléctrica? La pintura funciona como un cable, es decir, a través de ella circula la electricidad de un punto a otro. Si has visto la serie de la teoría del Big Bang, seguramente has visto varias ecuaciones matemáticas en el fondo. Lo increíble es que estas son correctas. La serie tiene como consultor al científico David Salzberg, un profesor de la Universidad Ucla, quien se asegura que las ecuaciones sean correctas. Esto es todo por hoy. Ahora sabes 30 cosas nuevas que desconocías hace 5 minutos. Si te gustó el video, no olvides compartirlo con tus amigos curiosos. ¡Nos vemos a la próxima! ¡Suscríbete al canal!